Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Y bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en esta nueva colección que próximamente será lanzada a nuestro país. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero créanme que cuando ya la tengamos, se las vamos a comunicar en nuestras redes sociales. De entrada, la página ya está publicada, ya está publicado el video, solamente falta que llegue a nuestro país, a los boceadores. Y eso lo veremos en las próximas semanas, en los próximos días. Se llama colección Grandes Pensadores de Gredos. Esta colección es un relanzamiento, ya lo habíamos visto en nuestro país hace algunos años. Es una nueva edición revisada. Son diferentes esta colección a la que se está manejando en Perú, porque en Perú son más libros. Y ustedes se acordarán que en esta colección había una que es una edición que se llamaba Bruno, el famoso Bruno. Bueno, pues vamos a ver el listado para que ustedes vean que no incluyen esta colección. Es muy, muy extraño que no incluya esta colección. Son 48 entregas, en los cuales, pues como les decía, las primeras entregas, las primeras entregas van a costar, de hecho la primera entrega va a costar 90 pesos. Y a partir de la segunda al final, 200 pesos. Va a ser quincenal hasta la edición número 8 y a partir de la 9 va a ser semanal. Entonces, va a ser el costo de 200 pesos a partir de la segunda edición. Son 48 libros. Es alrededor de un año y medio aproximadamente. Puede ser más. Acuérdense que el editor se reserva el derecho de modificar precios, títulos y cantidad de entregas a lo largo de la colección sin previo aviso. Eso quiere decir que esta colección, pues puede atrasarse, puede aumentar un poquito, ya dependiendo de el mercado. Pero que ustedes vean ahorita lo que es el listado, los primeros tres ya están publicados, que sería este, que es de Nietzsche, de Platón y el de Wittgenstein serían las primeras tres. El cuarto es Aristóteles y así sucesivamente. Tienen un número romano porque algunos son dos volúmenes, algunos son tres. Entonces, no sabría decirles si se va a extender esta colección, pero la entrada, lo que nos están diciendo aquí en la página web es que son 48 libros. Sí, y pues muchos de estos ya los conocemos, ya que la editorial Gredos, que es RBA, pues ya la ha lanzado anteriormente en nuestro país. Entonces, acuérdense que esta colección hace algunos años fue un furor muy, muy tremendo, en el cual, pues, sí, mucha gente estuvo tratando de conseguirlas. El tiraje fue muy, muy corto, por ahí del 2015, 2016. Y fue un fenómeno que se vivió en esos años, algo parecido a las novelas eternas, sí, pero en ese momento en donde, pues, nosotros no estábamos en ese momento. Pero sí hemos tenido información sobre los boceadores que esta colección sí fue una de las más vendidas, fue un boom en su momento. Y, pues, sí, mucha gente los estaba esperando. Entonces, para que sepan ustedes, para que se preparen, Grandes Pensadores regresa a México después de varios años, después de lo que sucedió, pues, en el 2015, 2016. Es una edición revisada. Vamos a ver esta edición cuando llegue en su momento para conocerla, para ver de qué está hecha esta colección. Y, pues, como les decía, son 48 libros, la colección vale 200 pesos, el primero vale 90 y son quincenales hasta el número 8 y ya después de ahí serían hasta el número 9, del 9 en delante sería semanal, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan de esta serie, si ya la tienen, boceadores, si me digan, si que me comenten, pues, cómo vivieron en aquellas épocas esta colección de Grandes Pensadores. ¿Cómo le vamos a hacer con esta colección? Llegó en un buen momento, llegó en un mal momento. Vamos a ver qué nos trae de nuevo esta colección en esta nueva generación para nosotros, ¿no? Pero sí para que sepan todos ustedes, para que estén preparados, que esta colección literaria estaría llegando a nuestro país en las próximas semanas, próximamente. Ya cuando tengamos la información de la fecha exacta, pues, ustedes se van a dar cuenta en nuestro Facebook oficial, en Instagram también. Entonces, ahí les pido que nos sigan en arroba seviejaguardia para que no se pierdan los lanzamientos de esta y de otras, ¿no? Entonces, coméntame aquí en la caja de comentarios, oye, ¿te gustaría tener esta colección? O ya la tienes, o ¿cómo la ves? Porque estamos viendo por aquí autores muy, muy buenos, como Kant, como Voltaire, como Platón, Seneca, Marx, Maquiavelo. Tenemos también Erasmo, el Voltaire, el segundo tomo, hay tres tomos de Aristóteles, tenemos también Rousseau, tenemos Pascal, tenemos Hume, Hobbes, tenemos también Schelling. Y, pues, no sé si faltan más, díganme ustedes si faltó más. Entonces, creo yo que el libro de Marx, a ver qué tal, qué tal va a estar, qué tal va a estar en venta, ¿no? Entonces, con esto terminamos este video. Acuérdate de darle like, de suscribirte, de activar las notificaciones y, bueno, pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.